Leonardo Iribe, es el CEO de IG Studios, para que no lo sepan porque pues tal cual el nombre Leonardo Iribe o Leo Iribe no es muy conocido aquí en el medio, pero básicamente este señor pues como ya conocerán su canal, le hice una entrevista en el primer podcast de la gola de Shenlong que hay un pequeño conflicto respecto a quien hizo la invitación, pero no va a hablar del tema porque simplemente caca es todo, o sea simplemente va a ser la palabra del uno contra el otro porque la única prueba que tengo son los testigos, que si cuenta como prueba como tal, sin embargo pues no una prueba sólida, él lo que va a tener es decir no pues Lobos me invitó, va a decir eso porque él en la conversación ve que yo lo estoy invitando, pero antes de habíamos acordado dentro de un directo previo, él estaba en el chat y todo y pues ahí acordamos y todo, ya fue cuando yo le mandé mensaje por ese mismo día, no, o el día siguiente no recuerdo, quería hablarles sobre por qué el título de video es este, por qué la miniatura dice que es mentiroso e hipócrita y pues si el de la miniatura es la cara de Leonardo, a de ser ciertas las capturas que les voy a mostrar a continuación y ojo son conversaciones ya públicas porque pues aquí como podrán ver Julio ya las publicó, están en público, tienen el planetita aquí, entonces cualquier persona tiene acceso a estas capturas, por lo tanto en caso de que sean ciertas, pues bueno voy a opinar respecto a todas estas capturas, solo en el caso de que sean todas verdad, no quiero que de aquí de ah Lobos se esté inventando de que no, en caso de que sean ciertas, que creo, que creo, que indican que si son así, no estoy muy seguro, de momento quiero avisarles que estoy hablando con abogados respecto a este tema, porque Leo presuntamente está injuriando, presuntamente según a las capturas de aquí que veo, yo no soy mucho de leyes, pero según a las personas que me han dicho, a los asesores legales que he tenido, presuntamente según supuestamente está cometiendo injurias, no, según, pues yo no estoy afirmando nada, simplemente estoy pues diciendo lo que me han dicho estos asesores legales, no, aquí vemos en estas capturas donde Leo habla mal de mí y de mi amigo Spawn, vale, a igual de mi amigo Julio, hay muchas capturas, muchísimas, aquí estarán viendo todas las publicaciones de Julio respecto a estas conversaciones, ya son públicas, ya cualquier persona puede verlas, compartir, lo que sea, porque son de dominio público, y ojo, en caso de que sean ciertas, ok, de momento yo no les puedo asegurar nada, pero yo creo que todo indica a que sí lo son, en caso de que sí lo sea, pues aquí está mi video, en caso de que no, no importa, rectifico, borro este video, o lo que sea, y en el siguiente video rectifico, pues nada, aquí les estoy poniendo todas las cosas que estuvo haciendo Leo, vale, como podrán ver, les voy a hacer un resumen, no, aquí donde Leo habla mal de mí y de Spawn, de hecho Spawn hizo un video, les dejo aquí abajo en la descripción del video por si lo gustan ver, aquí donde Julio le pidió que hiciera sus respectivas disculpas públicas, sin embargo, sí las hizo, entre muchas comillas, pero en lugar de disculpas como tal, simplemente se estuvo justificando, y ojo, Julio tuvo que estar correteando a Leo para que él publicase eso, no salió de él de la nada en plan de, ah, sí, este, lo siento, lo hice mal, este, déjame disculparme, no, Julio le dijo, oye, ¿sabes qué? este, voy a hacer un proceso legal contra ti, entonces o te disculpas o le damos seguimiento, ¿no? y no fueron disculpas honestas, fueron totalmente justificación de que no, chicos, estas conversaciones los estuve hablando con tal, 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 entonces él ya afirma, ya está confirmando de que estas capturas son reales, pero pues yo todavía no lo sé, según él, sí, o sea, según yo interpreto a la publicación que están viendo en pantalla, que actualmente borró, pero que lo están viendo en pantalla, importante, antes que nada, un salud y agradecimiento por el apoyo y confianza que nos venden nuestros seguidores, en esta ocasión queremos hacer un paréntesis y mención a un hecho ocurrido en la plataforma de Facebook, en la cual lamentamos por posibles confusiones y o problemas generados por el director de este proyecto, Leonardo Iribe, entonces, como aquí ya se están disculpando, entonces, por lo tanto, las capturas que van a ver pueden ser reales, porque aquí Leo está confirmando, o sea, bueno, la cuenta IG Studios está confirmando, pero evidentemente, yo intuyo que esto lo hizo Leo, no creo que lo haya hecho alguien más dentro del equipo, por lo que el equipo de IG Studios quiere hacer una disculpa pública para las personas que fueron involucradas en esta situación, ya que nuestra misión y visión reprueban dichos actos y siempre hemos creído en los valores y en el trabajo en equipo, así como lo hemos realizado durante más de 10 años, pues vaya valores y actos y misión y visión y lo que sea, porque por algo estaba, esta publicación está borrada, ¿saben? Inconveniente que pudimos haberle causado el programa Las Bolas de Shenlong, Shenlong va pegado y con L en minúscula, conducido por Eric Palma, no me etiqueto aquí en la publicación, para los que no saben, no, mi nombre no es Lobos como tal, mi nombre es Eric Palma, de Canal 8 Uruguay, ¿sí? Porque también Leo estaba diciendo que nuestro programa era inventado, de que el canal era inventado, que todo era inventado y que era mentira y bla, 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 ahorita lo van a ver en las capturas, en caso de que sea cierto, pero aquí, según a la publicación que ellos pusieron, afirma de que sí son ciertos, pero pues bueno, cada quien considera lo suyo, ¿no? Pero yo creo que al haber puesto esta publicación, ya indica que sí es cierto lo que, las cosas que publicaron, ¿saben? También dirigía a todo el equipo que trabaja detrás del programa y ha mencionado, todo esto por una respuesta realizada por nuestro director en una conversación privada con un usuario. Esta parte, si le hubiesen omitido de todo esto por una respuesta realizada por nuestro director, aquí hubieran puesto un punto. Si, dejándole una conversación privada con un usuario, ya es justificarte, es que, ah, es que era una conversación privada con un usuario, no era un público, por lo tanto, pues, me disculpo si les dolió, pero pues es que eran privados, ¿saben? O sea, yo interpreto esto así. Sentimos de todo corazón el daño que se pudiese haber ocasionado a través de esta conversación. El daño que se pudiese, o sea, que se pudieran, pues se pudiese haber ocasionado. O sea, no te está diciendo el daño que se ocasionó o algo por el estilo, porque sí causó algo daño. A mí, por ejemplo, a mí me dio cierto ataque de ansiedad en algunos días porque eran capturas muy fuertes de conversaciones. Esas conversaciones me las hicieron llegar bastante gente. No las puedo publicar porque, pues, esas no están públicas, entonces ya sería en cuestión de los participes de estas conversaciones. Pero en caso de que sean ciertas estas conversaciones también, la verdad está muy heavy. No voy a hablar mucho al respecto, pero sí son muy heavy porque básicamente quería cerrar, leo mi canal. Quería cerrarlo, quería... estaba haciendo un plan ahí, no sé, que en plan de que subiese tantas reacciones a su canal, o bueno, al canal del equipo, pues me iba a cerrar el canal. Ya saben que los tres strikes, pum, fuera el canal. Ya me pasó una vez con mi canal anterior, Lobos Random, que el señor César Franco, al es el innombrable por aquí, la comunidad, él también lanzó una bola de strikes. En este caso fue el que pegó, fue el de 70 centímetros, el ending número 10 de Dragon Ball Super. Y también creo que contactó a las personas de The Cover Duo porque ellos no tenían nada de relación. Y me tiraron también otra reacción de mi madre sobre el ending número 10 de Dragon Ball Super. Tuvimos nuestras cosas, les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video una lista de reproducción para que vean todo el orden cronológico en la cual estoy hablando sobre la situación. No voy a meter mucho en detalle, pero básicamente es eso. Por favor, acepte nuestras más sinceras disculpas. Para empezar, a mí no me etiquetaste. En primera, leo, no me etiquetaste a mí. En segunda, nunca me llegaste a hablar de... Oye, Lobos, acabo de publicar unas disculpas. ¿Qué opinas? ¿O todo bien? ¿O cómo nos arreglamos? Nada, nada. Nada, incluso me eliminaste de tu lista de amigos, Leo. O sea, está bien, elimíname. No pasa nada. Pero mínimo, déjame un mensaje. Oye, discúlpame que tal, 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 tal. Pero algo, ¿sabes? Pero no, eliminar y ya. Me hago el ciego, me hago el fordo. Yo no tengo nada con Lobos. Ya, adiós, bye. No veo, no veo. Es lo que estoy viendo con Leo. Es su comportamiento. Me choca, la verdad. Es muy chocante. No digo que seamos amigos porque, la verdad, ¿para qué quiero tu amistad, sinceramente? Simplemente, ¿sabes? En plan, para quedar bien. Porque somos compañeros del medio, creas o no. Tú creas, junto con tu equipo, contenido respecto a Dragon Ball en YouTube. Pues yo también creo contenido, que son las críticas, las opiniones, las reacciones, que llevan su edición, aunque no lo creas. Y dices, ah, pues tú nomás te pones en la esquinita y empiezas a hablar como tonto. Pues para muchos pueden considerar así, pero te puedes ver el inicio de las reacciones tan editadas. Puedes ver que también subtitulo las cosas que están en otros idiomas. Entonces lleva un trabajo. Quedando a su entera disposición, nos despedimos. Esto de quedando a su entera disposición es falso. Porque a Julio lo bloquearon. Creo que había publicado esto. Mira Leo, no te creemos nada. Hiciste esto no por estar arrepentido, sino para evitarte una demanda. Que es lo que les había mencionado probablemente, que estaba advirtiendo al señor Leonardo Iribe respecto a una acción legal que quiere hacer Julio. Y para evitar que la gente te condene socialmente por tu dolor de una enfermedad. Sí, porque Leo, aunque no lo crean, él se burlaba de mi físico. Me llamaba Oso y no sé qué otras cosas más. La verdad, pero la que se hizo pública es que me llama Oso. Oso pardo, creo, o algo así. Es como que Leo... En serio, yo creo que ni siquiera la persona más hermosa, más lo que sea, lo tiene, ¿sabes? Nadie tiene derecho a criticar tu físico. Que sí, te pueden decirle a un amigo, oye, te ves muy chunchito aquí. La verdad, pues, ponte a hacer dieta o lo que sea. O te ves muy delgado aquí. O sea, alguien entre confianza. Yo con Leo cero confianza tenía. O sea, lo mucho era entre compañerismo, ¿cómo saben de trabajo? En plan, él me pedía que yo reaccionase a algunos de sus covers. Bueno, sí, covers o trabajos, lo que sea. Me mandaba links. Oye, ¿podría reaccionarlo? O simplemente me lo mandaba y le pedía ¿quieres que haga reacción? Y me decía, ah, sí, claro. Y era hasta ahí, ¿saben? Hasta ahí. Esa era la única relación que tuve con Leo. Fuera de eso, pues, la entrevista esta con la doble de Shane Long y ya está. Y no sé por qué esos ataques a mi físico. O sea, no importa que tú critiques mi canal, que digas que hago caca en YouTube o que mi trabajo es una basura, que no vale ni cinco pesos, lo que tú quieras. Eso me da igual. Eso cualquiera lo puede hacer, pero criticar mi físico. Y, como dice Julio, mi físico, yo sí lo tuve. O sea, podrían ver fotos en mi Instagram por una enfermedad. Y pues por eso me operé. De hecho, por si dice, ah, lobos, es falso. Mira, ¿ven? Aquí están las cicatrices. ¿Ven? Todavía me falta, pero debido a esa enfermedad tuve que acudir a una operación, ¿sabes? Aún no estoy curado al 100%, pero esto me ayuda porque era un problema que tenía. Es un show, pero pues por eso me operaron, ¿vale? Dice, ¿y sabes lo más indignante que en lugar de pedirle disculpas a Eric personalmente, que sí, Leo, si estás viendo este video o si alguien te pasa estos clips o lo que sea, borro este video si vienes a disculparte, pero con la condición de que las disculpas sean en públicas. Te invito a un directo aquí. No pido que te pongas tu cámara, no pasa nada con que sea tu voz. Vengas aquí un directo conmigo y me digas, oye Lobos, la verdad, discúlpeme por tal, 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 tal. Todas las personas a las cuales le he criticado por la espalda, tal, 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 tal. ¿Sabes? Eso. Simplemente pido eso. O sea, que vengas a disculparte. Yo, la verdad, prefiero tener amigos que enemigos, sinceramente. ¿Para qué quiero tener enemigos? ¿Sabes? O sea, llevarme mal con la gente. No me gusta para mí. Yo soy más de amiguero. De hecho, la anécdota graciosa de Julio, tengo dos directos o tres en Lobos Random en la cual Julio y yo nos estábamos peleando a muerte por el tema de César Franco. Cuando me metió los strikes, tuvíamos ahí un conflicto entre Julio y yo, pero era conflicto súper fuerte, nada que ver con lo que estamos teniendo ahorita creo que casi todo el mundo contra Leo. Leo, por favor, te pido, de favor, que vengas aquí y hagamos un directo. En la publicación esta, les disculpas, es que estaban borrando los comentarios. ¿Qué clase de comentarios eran? No lo sé, pero según esta gente estaba borrando comentarios el señor Leo o alguien de IG Studio, la verdad no sé, pero según esta persona estaban borrando comentarios, ¿sabes? Todas estas cosas están públicas, gente. La verdad, pueden ir a verlas. Pueden ir al perfil de Julio. Igual ahí tienen el link arriba de cada captura de la publicación. Aquí habla más de mí, de Spawn. Aquí donde Julio le pide que rectifique. Aquí un problema que tuvo el señor Yurik. Pues nada, aquí vemos como el señor Leonardo Iribe miente fuertemente a pues a Yurik en la cual dice no, pues yo trabajaba en Gandiani y no sé qué, no sé cuánto y ojo, él dice que eso del trabajo de Gandiani es falso, pero vamos a ver este video, gente. Vamos a ver si tan falso es decir que trabajaba en Gandiani porque hay conversaciones en las cuales él confirma, digo, conversaciones, perdón. Hay un video en la cual él confirma que sí trabaja en Gandiani. Miren, gente, aquí se los voy a dejar. Esta persona de aquí es Leo, ¿vale? Envíe un correo a una empresa de doblaje en México que se llama Gandiani Davin Studios y me contestaron. Entonces me dijeron, oye, pues enviamos tu demo reel y se los envié porque realmente nunca esperé una respuesta en el estudio, ¿no? Entonces, ese estudio está muy abierto a recibir a nuevo talento. Entonces, una vez que les envié mi demo reel, les gustó y me dijeron, cuando tengan su oportunidad, ven y aquí vas a ser bienvenido para... Básicamente aquí está confirmando que Gandiani tuvo tratos con Gandiani que estuvo dentro de... Pueden ver todo el video, gente, aquí tienen el link igual subido por Julio en público, ¿vale? y sí, este... el señor Leonardo Iribe aquí confirma de que sí estuvo trabajando con Gandiani y hay una conversación de él, pero creo, creo que no lo puedo mostrar en la cual él dice que nunca, yo, ¿cuándo dije eso? ¿pero cuándo? Señor, yo dije eso. ¿Seguro que yo hice? O sea, mentiras, gente. O sea, si van a trabajar con Leo, con Leonardo, concretamente con Leonardo, cuídense mucho, gente, en serio, cuídense mucho porque esta persona, como podrán, como pudieron ver, es bastante mentirosa y la hipocresía, ¿no? Más que nada, en caso de que todo esto sea real, gente, siempre en caso de... Pero, les digo, Leo, al hacer esa publicación disculpándose, confirma de que todas estas cosas son reales, ¿vale? Aquí vemos otra cosa donde dije Estudios quería meterle supuestamente strikes a Spawn, ahí tienen las conversaciones. Aquí es donde me quiere tirar Leo mi canal, o sea, está hablando mal de mis reacciones y este, que también va a tirar los videos de mi madre reaccionando. Bien, o sea, Leo, abusando del sistema de Content ID porque mis videos, concretamente las reacciones, cumplen con el Fair Use porque metemos crítica en caso de las reacciones de mi madre sobre todo Fair Use. ¿Por qué? Porque no resumo el contenido original como tal, mi madre está criticándolo, es una comparativa, es un top, es una reseña y además como publicidad a tu contenido, como quien dice, porque todo lo deja abajo en la descripción del video. Todas las cosas que yo reacciono o lo que sea, siempre dejo el canal y el video o a veces solo el video, pero evidentemente cuando entra el video ahí está tu canal, ¿sabes? No sé, te atreves, simplemente estarías incumpliendo con las normas de los derechos de autor de YouTube porque cumplo totalmente con el Fair Use, ¿sabes? Y además tus videos son públicos, o sea, me estás explicando un innombrable 2.0 porque no sé si se acuerdan mi movida con César Franco, son gente yo creo que muy narcisista, que nada más Leo quiere críticas positivas, o sea, está bien, si hablas bien de mí, todo bien, si hablas bien del trabajo, todo bien, comienzo a hablar mal de mi trabajo, no, es la verdad, te voy a tirar el canal, sinceramente, eres un tal, 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 así es Leo, así es Leo señores, o sea, en caso de que sea esto real, está aquí diciendo que va a cerrar mi canal, que va a tirar mis videos, yo simplemente te digo que mejor lo tomamos la fiesta en paz, en las buenas, ven, hablamos, concordamos, te digo, el directo que te dije previamente para unas disculpas públicas aquí desde mi canal, haces eso, borro este video y ya está, porque mucha gente del medio sé que está viendo este video, sé que al ver que estoy mostrando todo esto, ya no van a querer trabajar contigo, por ejemplo, aquí estás hablando mal de Marian MG, de David Delgado, y de algunos actores de doblaje, vale, también aquí vemos cómo llamas a los seguidores de Adrián Barba como retrasados, Leo Iribe señores, Leo Iribe en su máximo esplendor, les digo, en caso de que sean reales estas conversaciones, estuve hablando con varios asesores legales y les estaba mostrando estas capturas de conversaciones, estas capturas de pantalla, diciendo, no, pues estas capturas se hicieron públicas, la verdad, no sé si sean ciertas o no, ellos me dijeron, si quieres le hacemos un peritaje, y yo le digo, antes de todo eso, antes de darles seguimiento y todo, prefiero hablar con Leo, tranquilo, aquí, calmado, entre tú y yo, igual, voy a mostrar las capturas, digo, ya son públicos, ya les, o sea, pero para que vean, pueden posar el video, gente, si gustan, esto aquí es donde habla sobre la gente que quiso que Mario Castañeda doblase a un OVA especial de Bardock, en la cual se transforma en Super Saiyan, los habla como indiorantes, dice, ojo, yo no estoy ofendiendo, si a ustedes les queda el saco, adelante, pero no es justo que hablen por hablar, no han escuchado, no saben lo que viene y ya están dándole, ok, así que mientras siguen ustedes así, pues es justo decirle indiorantes, llamándoles indio, profesionalismo ante todo, otros conflictos que tuvo con el señor Yurik, pueden pausarlo, si gustan, yo aquí estaré dándoles, ey, indiorantes, ojito, como les llama, otra vez, ey, indiorantes, pero otra ocasión, ey, indiorante, profesionalismo puro, bien, como les digo, aquí hay otras cosillas más que tuvo entre eso, Leo siendo Leo, esas cosas que vieron aquí son públicas, estos si son reales, a estas conversaciones donde les digo, que quizás podría ser real o no, no estoy seguro, son de dominio público, reitero, lo invité con nuestro canal, aquí es donde Spawn desmiente todas estas cosas que dijo, eh, ven gente, o sea, aquí les estaré poniendo las capturas, la verdad es denigrante, pausen el video si gustan, pueden verlas, la verdad, tremendo, eh, aquí es donde digo que, si hace, si hago yo un reaccionando de mi madre, que me va a tirar los videos, aquí, creo que hay un momento en el cual habla de mis visitas, respecto a las suyas con las mías, que le doy lástima por las visitas, y que no sé qué, le doy lástima al señor Leonardo Iribe por mis visitas, cuando si comparamos los videos más vistos que tenemos en nuestros canales de YouTube, podemos observar que mi video más visto tiene casi 750 mil reproducciones, en cambio, el del canal de IG Studios, que se subió aproximadamente por las mismas fechas, tiene más de 600 mil reproducciones, son más de 100 mil reproducciones de diferencia, en casi el mismo tiempo de subido, sin embargo, eso es solo en YouTube, ya que yo he creado videos para páginas de Facebook, que genera millones de reproducciones, pero claro, a mí jamás me ha encantado el presumir números, sino amor y cariño a las comunidades, a mi comunidad, sobre todo. Dice aquí, o sea, en verdad pensé que lo odiabas o algo así, porque él, cuando estaba hablando con esa persona según, él le caía mal, o le tenía odio, o lo que sea, no sé, no sé, de lo peor, según, según me dicen, entonces aquí es donde dice, no, no me caí bien, pero me hicieron que me invitaron, y no me diga que no, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pues simplemente hubieras dicho, no tengo tiempo, o lo que sea, si no quieres decir eso, hay miles de excusas, o sea, yo al decir no, ah bueno, pues ya no te, ya no te insisto, y pues nada, busco otra persona, y ya está, ¿sabes? Porque en caso de que tú no hayas sido el que, el primero que salió en las bolas de Shang Long, hubiéramos agarrado, no sea Héctor Lee, hubiésemos agarrado a este, a Spawn, hubiéramos agarrado a cualquier otra persona, ¿sabes? Y que por cierto, por cierto, Leo, esto me lo dijo Omar por audio, cuando estaba hablando sobre, la problemática que tuvimos, bueno, que estamos viviendo, es que tú subiste un cover, o una canción, lo que sea, con el instrumental de Omar, a Spotify, y ya saben que Spotify puedes ganar dinero, por lo tanto, eso lo hiciste sin haberle avisado a Omar, Omar te tuvo que ir detrás de ti, diciéndote, oye men, tienes que pagar licencia, o tienes que pagar no sé qué cosa, algo, una comisión, o lo que sea, porque estás cobrando de eso, ¿sabes? No sé en qué acuerdo llegaron entre ustedes dos, pero, tú no le avisaste, o sea, si Omar nos hubiese dado cuenta, de que tú subiste, ese material, con su instrumental, te hubieras hecho el sordo, te hubieras dicho, ah, no sé, porque de hecho, eso me dijo Omar, de que, ah, no me acordaba, y que no sé qué, que eso, algo sí le dijiste, pero, eso no es justo, desmiente todas estas cosas, Leo, en caso de que estas capturas sean reales, y te quiere disculpar, hacemos el directo, ¿vale? en caso de que, te quieras hacer el sordo, lo que sea, tú sabrás, pero bueno gente, o sea, unas, chanchullas, ¿no? Ya sabrán, o sea, aquí están las capturas, todas estas capturas son públicas, gente, repito, habla mal de, de David Delgado, la hard, habla mal de Spawn, habla mal de mí, por ejemplo, y el oso pardo, ¿a qué hora va a transmitir? Perdón, lobos random, señores, aquí es donde me habla, me llama como oso pardo, por mi físico, no creo que por otra cosa, ay Leo, ay Leo, o sea, en caso de que todo esto sea real, gente, ya saben, Dios mío, miren, aquí está diciendo que nuestro programa es falso, y que no sé qué, aquí está hablando mal de Spawn, la verdad, un lío total, o sea, aquí, es un lío total, ay Leo, ay Leo, en serio, ay Leo, ay Leo, ay Dios, pero sí, estoy muy indignado, por cierto, el día de ayer, que estén viendo este video, el 24 de noviembre, fue el cumpleaños de este señor, así que, pues aquí está mi video de regalo, espero que te haya gustado, Leo, es un videito larguito, entonces, eso, espero que te haya gustado tu regalo, feliz cumpleaños, y por favor, discúlpate con todas y cada una de estas personas, por favor, pero unas disculpas públicas, porque estas capturas se hicieron públicas, entonces, eso, por mi parte, puedes contactarme, ya sabes, tienes mi Facebook, tienes mi Instagram, tienes mi Twitter, en Facebook me eliminaste, porque será, quien sabe, no te dirigen jamás la palabra respecto a esa temática, hasta que lo hice en las bolas de Shanglón, les dejo los videos aquí abajo en la descripción del video, en serio, Leo, rectifica, discúlpate, pero ya sabes, el que caiga otorga, te invito aquí a debatir, cuídate mucho Leo, la verdad, eres un mentiroso, doble cara, hipócrita, es lo que puedo decir, porque si yo te caigo mal, o sea, por el simple hecho de que yo te caiga mal, que me odies o lo que sea, y vengas tú aquí, a ver mis directos de Twitch, a comentar, a interactuar conmigo, de andar así de colegueo, ¿no es mala idea? la voy a considerar, este, muchas gracias por leer, lo voy a hablar con Julio, a ver qué tal, no lo voy a escartar, lo voy a pensar, lo voy a pensar, vamos a mandar la caja, lo voy a hablar entre nosotros en disco, aquí se originó todo, y cae aquí en su ranchito ahí, pero bueno, no pasa nada, pero eso, no sé si quieren que ir, no sé si quieren que ir, ya la voy a sacar aquí, ya no estoy hablando de nada, tengo que tener la cámara virtual, luego no quiero los hemos, no, siempre se dan bienvenidos, no pasa nada, aquí, mira, hechos tan bienvenidos, hay una silla con una moda, con un poquito, para que se sientan aquí, aquí siempre hay una silla para cualquier invitado, así que ya saben, me gusta la dilencia, la dilencia, no estoy de lobo equivocando, creo que no hubo clips a mí, pero que no haya clip, no se puede comer aquí, me gusta, mira, hay soluciones para todo, ojalá vamos así, como un metro de distancia, igual la cámara lo puedo dejar más, porque tiene gran angular, le puedo poner hasta allá, yo acá y así hablamos, y no tengo otro micro, no te vas a perder en audio, y tengo otra hueca, aquí está, la hueca, así que también vas a ver, así que no hay excusas, pero bueno, este ya que me voy, tengo otras cosas que hacer, mañana probaste, para los que se queden, mañana voy a hacer reacción, o sea lo que sea, y probablemente cuando no se, luego el programa, en un poco que se, es unidad a mí, eso es hipocresía, es doble cara, mentiroso, pues ya vimos, tú aquí, en estas capturas, de algunas publicaciones, dijiste que trabajas en Candiani, y luego te hacías el tonto, pues ahí te mostré el video, que es público, que se publicó, en la universidad, que tú ingresaste, UBC en Mexicali, en la cual tú dices, que trabajaste con Candiani, que descanses Leo, por favor, piénsalo, estoy siempre abierto, a dialogar, mis redes están aquí, abajo en el video, y eso, discúlpate con todas, y cada una de estas personas, involucradas, hablaste mal de Marían, hablaste mal de Spawn, hablaste mal de mí, hablaste mal de Julio, hablaste mal de los fans, de Adrián Barba, así que eso, Leo, feliz cumpleaños, que te la pases muy bien, feliz navidad, año nuevo, o lo que sea, por favor, discúlpate, pero en condiciones, sin justificarte, ¿vale? Yo, en cambio, seguiré reaccionando, a todo lo que tú subas, en IG Studios, ¿vale? ¿Por qué? Porque tu canal es público, tus videos son públicos, por lo tanto, puedo criticarlos, ¿vale? Y, el canal se llama IG Studios, no Leonardo y Vive, ¿ok? Es un trabajo en conjunto, aunque yo te caigo muy mal, aunque tú me caigas súper mal, yo seguiré criticando el contenido, independientemente, de los asuntos personales, que tengamos entre tú y yo, yo seguiré reaccionando, como tú lo he estado haciendo, ya sabes, es mi trabajo, tú haces tu trabajo, yo hago mi trabajo, ¿vale? Así que eso, gente, así es Leonardo y Vive, señores, en serio, qué pena, un canal con tanto potencial, y que tenga un CEO así, les recomiendo, señores de IG Studios, el resto del equipo, que hasta que Leo se retracte, no dejen que esté trabajando, ¿vale? Porque en serio, necesita que la imagen de su equipo, se limpie, y mientras mantengan, a un ser tan tóxico, dentro del equipo, al final salen salpicando, todos ustedes, así que eso, gente, mucho ojo con ese señor, si eres cantante, lo que sea, ojito, y ya está, nos vemos, Leo, ven y dialoga aquí, en directo conmigo.